El cadáver de una persona sin identificar fue encontrado en las últimas horas dentro de un costal abandonado a un lado de la vía que lleva el casco urbano de Tierra Alta en inmediaciones del Cerro Guillo, jurisdicción rural de este municipio del sur de Córdoba. El alcalde de Tierra Alta, Daniel Montero Montes, señaló a Larazón.co que las autoridades policivas acudieron al lugar de los hechos para determinar la identidad plena de la víctima. Al parecer se trataría de una mujer, pero las autoridades están confirmando esta información. Al margen de ello, señaló el mandatario local que rechaza de forma contundente este tipo de situaciones atroces en el municipio. El cadáver fue abandonado en un paraje. Al sitio se desplazó componente de la Policía Judicial, Cipoli Sijín, para realizar la inspección técnica del cuerpo. El gobernador Orlando Benítez también repudió este tipo de actos y pidió celeridad en las investigaciones.